Tampoco es normal vivir en un estado donde el gobierno se preocupa más por perseguir a sus maestros que por brindarle buena educación a nuestros hijos. En ningún lugar del mundo se les ocurre tratar a los maestros como a los peores delincuentes y menos, aun cuando todas y todos sabemos que los verdaderos delincuentes están libres y viviendo a todo loco. Yo no quiero más maestros en las cárceles. Yo los quiero en las aulas, enseñando, haciendo su trabajo y haciéndolo cada vez mejor. Yo prefiero invertir en libros de texto para los niños y no en ministerios públicos para perseguir a la gente.